Y así llegamos al último programa del año 2016 El 1-2-3 Magazine volverá en 2017 Hasta entonces, escuchen esto Que el fútbol rebaje tensiones y que sean muy felices Bueno chicos, vamos a empezar el villancico Dale al play, José Lu 1-2-3, 1-2-3, la liga 1-2-3 1-2-3 Magazine, no te lo puedes perder 1-2-3, 1-2-3, la liga 1-2-3 22 equipos fuertes con ganas de vencer El retrovisor nos explica lo mejor En cada jornada siempre hay un jugador 2-2, presta atención, se quiere divertir Verdadero o falso, no sabes cuándo mentir 1-2-3, 1-2-3, la liga 1-2-3 Te enseñamos los tatuajes que llevamos en la piel ¡Ey! 1-2-3, 1-2-3, la liga 1-2-3 Goles, triunfos, paradones, es 2016 La cita está bien, cuando hay que trabajar La estrategia no corren en la fruta que no hay Un reto por cumplir, una liga por ganar Rápidez e inteligencia para celebrar 2-3, 1-2-3, 1-2-3, la liga 1-2-3 Se ha acabado el año, nos veremos otra vez ¡Ey! 1-2-3, 1-2-3, la liga 1-2-3 Emocion garantizada en el matrimonio ¡Un reto por ganas! ¡Ey! ¿Dónde tengo que ser hermano? Me molesta en Brasil ¡Ey! ¡Ey! El programa 1-2-3, la liga Y vuelve en 2017 ¡Ey!